En una tierra implacable, de pasión, avaricia, matrimonio y tierras, y violencia, los deseos de una mujer, mucho cuidado con doña Bárbara, si no cae por seducción, caerá por brujería, hasta que un hombre, vino a ocuparme de Altamira, se parece a mi primer amor, con el valor de sacrificio, regresa, yo soy el único culpable, a reclamar una tierra perdida, mañana informarás a doña Bárbara, mi decisión de acercar nuestra tierra, hace tiempo que vengo pensando en la cerca, y restaurar la herencia de su familia, ¿me está prometiendo una restitución? usted no me conoce todavía doctor Luzardo, voy a pelear, fuego con fuego, escucharás el llamado de ella, ¿de quién? la devoradora de hombres, doña Bárbara, le llevan a un lugar donde el deseo destruye, hay una sola alternativa, o matas, o te matan, y el amor lo conquista todo, un éxito literario latinoamericano, doña Bárbara, y el amor lo conquista todo, o matadas como siempre, Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video